¡Sepeda! Puedo sentirme un gigante, protagonista de este cuento, el rey de este reino salvaje, haces de un verso mi universo, y lento, contigo el tiempo pasa lento, contigo siempre es el momento, de hacer colores las miradas. Y tú que sabes dónde naufragé, que me salvaste sin timón, y nos miremos a la cara, y quiero despertarme como ayer, desnude entre mi ropa del revés, y terminar ileso, que no nos ha beso. Quiero recordarte como ayer, desnude entre mi ropa del revés, que me has quemado el reino, que tú eres mi universo. Quiero recordarte como ayer, desnude entre mi ropa del revés, que me has quemado el reino, que tú eres mi universo. Quiero recordarte como ayer, desnude entre mi ropa del revés, que me has quemado el reino, que nos miremos a la cara, y nos miremos a la cara, y nos miremos a la cara. Quiero recordarte como ayer, desnude entre mi ropa del revés, que me has quemado el reino, que tú eres mi universo. Quiero recordarte como ayer, desnude entre mi ropa del revés, que me has quemado el reino, que tú eres mi universo. Gracias, Madrid. Os dejo con Vanessa Martín. Seja feliz y como a hierba del revés.